¿Qué tal? Un saludo a todos. Espero que se encuentren bien y desgraciadamente estos para verles una mala noticia. El día de hoy, al parecer mi tarjeta capturadora se dañó. Por ese motivo, ya no se continuará subiendo videos actuales. Ya no sirve. O bien todavía queda una esperanza. Voy a hacer una prueba en otro equipo para ver si es la tarjeta o la computadora. Pero realmente dudo que sea la computadora. Entonces, yo creo que se terminó. El canal puede continuar. Quizás seguirán subiendo shows a Mega Bulldog. Pero serían antiguos. Ya no seguiré subiendo Perros del Mar, TVC en la Arena Puebla, Cadena 3. Casi nada de esos shows anteriores o que otros compañeros de otros países suban. Pero yo no continuaré subiendo más a YouTube. Lo que viene siendo eventos del día. Una disculpa a todos y gracias a todo el apoyo que me han dado toda la gente. Económicamente, moralmente y todo. Muchas gracias y perdón.